Este próximo 31 de octubre en el Salón de Uxmal del siglo XXI se llevará a cabo el séptimo congreso nacional de transportistas en yucatán se trata de un congreso que se realiza año por año en la que la sede va cambiando de ciudad ahora yucatán fue elegida para la edición celebrando también los 15 años de la alianza mexicana de transportistas hace la inauguración en el Salón de Uxmal del siglo XXI. Este congreso se da cada año y se decide en qué ciudad se va a organizar. Afortunadamente en esta ocasión hemos destinado a Yucatán este evento se tendrá presencia de varias personalidades de todo el país así como también se contará con la presencia de la Policía Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces a este evento viene integrado en todo el país y vamos a tener también la presencia de algunas personalidades en materia de transporte como de la Policía Federal, también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.